Demostración de una sencilla igualdad trigonométrica, esta que voy a escribir ahora mismo. Tangente cuadrado de alfa igual a seno cuadrado de alfa dividido entre 1 menos seno cuadrado de alfa. Bien, dando una serie de pasos y partiendo de tangente cuadrado de alfa voy a llegar a esto que hay aquí. ¿Estáis preparados? Pues venga, vamos. Tangente cuadrado de alfa puedo escribirlo como seno cuadrado de alfa y partido de coseno cuadrado de alfa. Lo que tengo que saber es que la tangente de un ángulo es el seno del ángulo partido del coseno de ese ángulo, definición de tangente de un ángulo. Y mirad, mirad, mirad. Además de esto, tengo que saber, pero saber muy bien, que coseno cuadrado de un ángulo más el seno cuadrado de un ángulo es igual a 1. Esto es fácil de mostrar utilizando, por ejemplo, el teorema de Pitágoras, pero esto es otra historia. Fijaos, fijaos. Coseno cuadrado de alfa. Coseno cuadrado de alfa y 1 menos seno cuadrado de alfa. Vamos a despejar de aquí el coseno cuadrado de alfa y tendríamos entonces esta bonita expresión. Así que, así que, esto puede ser escrito de la siguiente manera. Tangente cuadrado de alfa es igual a seno cuadrado de alfa, seno cuadrado de alfa, dividido entre coseno cuadrado de alfa. Pero coseno cuadrado de alfa es 1 menos seno cuadrado de alfa. ¡Fenomenal! ¡Fenomenal! ¡Acabamos de demostrar esta igualdad! ¡Sí! Y colorín colorado, este ejercicio se ha terminado. Por favor, suscríbete a mi canal para ver más vídeos como este. ¡Te espero! ¡Adiós, adiós, adiós! ¡Suscríbete al canal!